Debido a intereses personales, los diputados Juan Bernardo Corona Martínez y Nayeli Pedraza Huerta rompieron el acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para impulsar las iniciativas presentadas por sus miembros, acusó Juan Pablo Puebla Arevalo al desechar su iniciativa contra las corridas de toros. No sé qué motivaciones tendría el diputado Juan Bernardo, incluso la diputada Nayeli que suscribió la iniciativa conmigo y finalmente acabó por abstenerse. Creo yo que pudo haber sido motivado por muchas cosas, pero finalmente fue una decisión personal motivada seguramente por intereses de diferente índole. Puebla Arevalo señaló que la argumentación de los integrantes de la Comisión de Justicia para desechar su iniciativa es solo una forma de justificar una decisión política que tomaron de antemano por intereses personales de grupo y por consigna de diferentes lados. Es lamentable en el caso del diputado Juan Bernardo porque rompe con acuerdos internos en la fracción parlamentaria del PRD que plantean que en la medida que los diputados del grupo parlamentario ingresemos iniciativas, trataremos de darle viabilidad dentro de las comisiones para que finalmente sea en el pleno donde se decida. Evidentemente no fue así, rompe con esa regla, rompe con esos acuerdos, cuando había dicho lo contrario y bueno pues eso va a sentar un precedente en el grupo parlamentario para que pueda de manera individual en cualquier momento a título personal fuera de los acuerdos del grupo tomar una decisión cualquier diputada o diputado del PRD. Eso es lo lamentable, que se rompe, se hace un precedente. Yo lo he platicado con el coordinador, no ha dado respuesta. La iniciativa indicó, está dentro de los parámetros para ser viable, ya que existe en los mismos términos en el Código Penal y en la Ley de Protección de los Animales, solo sacó de la excepción las corridas de toros, no tiene justificación alguna. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.